Tenemos trabajando en todas las rutas provinciales, yo creo que de todas las rutas provinciales andamos cerca de un 60% ya de mantenimiento que estamos haciendo en todas las longitudes que nos corresponde a nosotros y también colaborando con los municipios en la medida que nos estén solicitando, y también en la medida de nuestras posibilidades financieras, estamos atendiendo todas estas solicitudes y creo que como marcó bien el gobernador en el inicio de su gestión, la idea es estar siempre cerca de la gente, estar cerca siempre del productor misionero que realmente necesita tener buenos caminos para poder transitar. ¿Está cerca la llegada de las primeras motoniveladoras que se fueron licitadas? Sí, yo creo que en el mes de noviembre se estarán ingresando las primeras 10 motoniveladoras que ya se han adquirido, así que estamos a la espera de eso para seguramente ponerla en funcionamiento en el programa también de mantenimiento de toda la red vial provincial. Gracias.